Bueno pues estamos en Ryloth, el lado droide, interceptor, es lo mismo que lo que os he dicho en otros vídeos Si tenemos que defendernos tenemos que coger el interceptor, si tuviéramos que atacar, aunque en caso aquí hay un pequeño bombardero que hay que atacar Pero prefiero el interceptor Y bueno pues vamos allá Aquí lo tenemos, o sea que podemos empezar a enchufarle quizá Por lo menos ya tenemos ahí unos puntitos Uff Vamos allá Uy no Ya, 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 ya lo sé que me atacan, ya lo sé Uy no Uff Vamos allá Uff Valoración de habilidad aumentada Ya le vamos dando ahí un poco también para aflojar el Interceptarnos Nada más lo pasamos Uff Uff Los bombardeos enemigos se abren paso Interceptarnos Madre mía Intento darle ahí un poquito de cera Pero bueno Está difícil Pero no imposible El crucero de la república ha sufrido graves daños Seguid disparando Te aconseja destruir los bombardeos enemigos Si desactivan nuestros rayos tractores El crucero de la república será libre Vamos allá Un 14% eh Uff Nos van a ganar Nos van a ganar Campo de batalla ¡Milicato! ¡Un bombardeo enemigos detectado! ¡Ya ven a ganar! ¡Uff! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¿Cómo me meto yo aquí? ¿Cómo me meto yo aquí así? ¿Cómo me meto así? ¡Hombre, mal! ¡Qué mal! Vamos a quedarnos por esta zona ¡Vamos allá! Ya, ya, a eso vamos, a eso vamos ¡Si neutralizan ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! 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 Esta misión está siendo muy provechosa ¡Uf! 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 ¡Cómo me pilló! ¡Cómo me ha pillado! Pues... Kylo, Kylo Ren Vamos a seguir defendiendo aquí Vamos a seguir defendiendo con Kylo Ren ¡Dale! ¡Vale! Me falta un turbo este ¡Joder! ¡Uf! Bien, 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 bien A ver si nos ha quitado algo Esa bomba de vacío ¡Uf! ¡Aviso! El ataque de los bombarderos de la república Ha fracasado Sistema de comunicación es destruido ¡Uf! La situación se sigue deteriorando ¡Uf! A ver si así más o menos Puedo hacer un poco de fantasía Y repararme ¡Uf! Solo es un rascuño Tengo que ver ¿Quién me está atacando? ¡No puedo! Me voy a estrellar Tengo que salir de aquí con el turbo Análisis estratégico completado La república tiene como objetivo la torre de control Fallo crítico detectado Defenderla Venga Ven aquí, ven aquí, hombre, ven aquí Inquietante Inquietante, sí, muy inquietante Está ahí este tío Que me está dando ¡Uf! Madre mía Muy bueno el tío, ¿eh? ¿Cómo me ha dejado ahí? ¡Uf! Sin opciones Alerta Torre de control neutralizada Reactor expuesto Urgente Concentra todos los esfuerzos en la defensa Solo queda un crucero de la república Vamos allá A ver, aquí Se aproximan bombarderos enemigos Vamos allá Todos los cruceros destruidos ¡Uf! Se me va a escapar Claro, claro, se me va a escapar ¡Uf! Maldita sea Espudos reactivados No resistiré mucho más Sí, hombre, sí ¡Vamos! Solamente hay que hacer aquí maniobras Claro Hay que hacer maniobras Muy difícil esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bien ahí! Boba Fett Nos veremos de nuevo Error detectado ¡Uf! Otra vez Siempre que me meto por aquí Me curten ¡Uf! ¡Madre! ¡Uf! ¡Oh! ¡Derrota! Bueno Hay veces que se gana Hay veces que se pierde Bueno, ya lo hemos perdido Pero bueno Tenemos ahí jugado con Kylo Ren Que también quería hacer un gameplay con él Y bueno Pues eh Hay veces que se gana y a veces se pierde Que vamos a hacerlo Eh Nos vemos en el siguiente Voy a hacer un capítulo